Hola, ¿qué tal? Pues hoy les quiero compartir acerca de la mezcla respiratoria. La mezcla respiratoria nos va a ayudar mucho, obviamente para la respiración, para mejorar la respiración, para personas que tienen problemas de traje desviado, que tienen asma, muchísima gente lo utiliza para el asma, entonces les voy a pasar un tip de cómo lo utilizan para el asma o para cuando tienen problemas para respirar. Vamos a poner una gotita, lo vamos a frotar en las manos, vamos a hacer como si hiciéramos un tubito, como los respiraderos, vamos a poner adentro nuestra nariz, tip, primero saquen todo el aire, exhalamos todo, 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 ya que terminamos de exhalar, inhalamos, lo más profundo, van a sentir realmente cómo llega hasta el final de los alveolos de los pulmones, se los recomiendo muchísimo, recuerden nuestro primer alimento siempre es la respiración, esto nos va a ayudar muchísimo precisamente para eso, contiene eucalipto, tiene laurel, tiene menta, entonces nos va a ayudar mucho para eso, si tienen, es uno, es uno de los aceites que más le gusta a mi pareja, él sufre como de, él de niño tuvo problemas al nacer o se está con sus pulmones muy débiles, entonces es muy fácil que se le enfríe el pecho, dice que siente que se le enfría el pecho, entonces él tiene, literal, le figuró un frasquito de ICF, porque cuando siente que se le enfría el pecho, se pone sus dos gotitas, se lo frota en el pecho y le gusta mucho esa sensación de cómo le calienta el pecho, cómo le activa esa sensación de frío, se le termina, entonces es muy bueno precisamente para cuando sientes que te va a dar la gripa o que sientes que estuviste en el aire acondicionado, que estaba dando el aire acondicionado muy fuerte, cualquier problema que tenga que ver con la respiración, de verdad es genial, tengo un, el esposo de una chupera mía mía que precisamente no sale sin su frasco, carga con el frasco para no, se lo confiscó literal, mi amiga ya no tiene ICF porque lo trae su marido, entonces pues se lo recomiendo muchísimo de verdad, si quisieran o leal o quieren de verdad tener esta sensación, búsquenos.